Cuando digo que no quiero amarte más, es porque me amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque me quiero. Cuando digo que no quiero entregar mi corazón, y con pensar que el corazón de tu sienso amada, yo no puedo imaginar que ahora sale de mí, si me perdí el amor de mí. Y mi paz que se desprende por lo que, que después te veo. Necesito hablar las cosas que yo sé, y después te llevo. La verdad es que estoy. Y que hubiera de verdaderte alguna vez. Necesito aceptar que en los camadas pasen a la suerte de mi vida. Es una locura de decirte lo que quiero, evitar las apariencias, ocultar las evidencias, aunque no quieres seguir creyendo, no puedes dejar de mi corazón. Yo sé que te amo, te amo a las mentiras, si me muevo en un atrasado. Yo te quiero más que amor, yo te quiero más que amor, necesito de tus besos, me espalda para mis días, así si no me acercas de sentirte. Yo quiero más que amor, necesito de tus besos, los que te alejan, los que te alejan, los que te alejan, los que te alejan, los que te alejan. Yo quiero más que amor, necesito de tu besos, me acercas de sentirte. Yo quiero más que amor, necesito de tu besos, me acercas de sentirte. Yo quiero más que amor, necesito de tu besos, me acercas de sentirte. Yo quiero más que amor, necesito de tu besos, me acercas de sentirte. Yo quiero más que amor, necesito de tu besos, me acercas de sentirte. Yo quiero más que amor, necesito de tu besos, me acercas de tu besos, me acercas de tu besos, me acercas de tu besos. Gracias.